hola buenos días a todos soy david tejada de tuviera la limpieza doméstica y comercial así que hoy te traigo conmigo porque tengo otro otro nuevo contrato hoy más que todo es uno de los que tengo ya sólo de que hoy pasó una de los imprevistos que siempre pasan cuando tiene este negocio es que los empleados a veces no pueden no pueden un minuto